Ahora que soy grande, no quiero que me manden Los ángeles caídos, no duermen conmigo Me voy a Disneylandia, me voy a Disneylandia Lado en una cama, siendo un crucigrama Veo lo que pasa, por una ventana Me voy a Disneylandia, me voy a Disneylandia Me voy a Disneylandia en un tren volador Me voy a dar recuerdo a mi despertador Todo lo que duele, duele hasta mañana El amor más largo, dura una semana Me voy a Disneylandia Me voy a Disneylandia Me voy a Disneylandia en un tren volador Me voy a dar recuerdo a mi despertador El amor más largo, una hora Me voy a Disneylandia Me voy a Disneylandia Pago lo que debo, hago los mandados Duermo y me levanto, con el pie cambiado Me voy a Disneylandia, me voy a Disneylandia Me voy a Disneylandia en un tren morador Me voy a dar recuerda a mi despertador Estoy perdiendo el tiempo con un ascensor Estoy hablando bajo a tu contestador Estoy perdiendo el tiempo con un ascensor Estoy hablando bajo a tu contestador A tu contestador Nena El tiempo que pasó es un fantasma oculto en un armario Mamá, si no me das tu amor, no vas a darme nada necesario No puedo seguir, fingiendo ser el hombre que no fui No puedo dormir, pensando lo que pueda hacer de ti Pensando lo que pueda hacer de ti La mujer del pañuelo, segunda toma A la una, a las dos, a la un, dos, tres Perdón A la una, a las dos Una mujer que había bajado del cielo Tres la prueba de tu predilección Me viaja en el asiento trasero Reservas en la suite de un hotel A ver gastando tanto dinero Y no tengo nada que comer Y no tengo nada que comer Y no tengo nada que comer Quedaste dormido Quedaste dormido Y un fuerte ruido Te saca de tu sopor Estabas desnudo Tirado en la cama De tu cuarto de pensión Y como un loco revolcado en el suelo Y como un loco revolcado en el suelo Tratando de encontrar el despertador Tus ojos dieron con un pañuelo Que no estaba el día anterior Una mujer que había bajado del cielo La estrella de tu predilección Dejaba caer un pañuelo Y vos tengo tu poste en mi habitación Una mujer que había bajado del cielo La estrella de tu predilección Dejaba caer un pañuelo Y vos tengo tu poste en mi habitación ¡Oh, oh, 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 Compatriotas, cuanto más les hablo más me pesan las pelotas Estoy buscando algo sencillo y barato, algo entretenido para pasar el rato Una solución para la inspiración Estoy buscando un sitio para meter la mano, estoy buscando la flecha para ir a tu hermano ¡Dújame! ¡Sinceramente moverme! Estoy buscando el sitio ahí donde te duele La rama se rompe con el punto más débil Voy a demoler, voy a demoler tu casa Si algo cuesta más que lo que va a ir, no lo quiero Todo lo que me gusta es gratis ¿Gratis? Sí A los que me critican me los paso con los huevos Ahora sé que fuimos hechos para esto Para esto, para esto El que tiene muchas cosas, tiene mucho que pagar Es mejor comer cuando se tiene hambre ¡Hambre! Y el que cree en lo importante, es un esclavo del deber Ahora sé que fuimos hechos para esto Para esto, para esto Estoy haciendo mierda todo lo que le ha sagrado Necesito reírme y sentirme liberado Quizás me he liberado Estoy buscando algo que no me dé trabajo No sé si me sentes, estoy buscando un atajo Me estoy buscando algo que no me dé trabajo Me estoy buscando algo que no me dé trabajo Me estoy buscando algo que no me dé trabajo Me estoy buscando algo que no me dé trabajo No me dé trabajo No me dé trabajo No me dé trabajo Yo me dé trabajo